¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrarme en Instagram donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa, negocios e impuestos como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso vamos a estar hablando sobre los bonos soberanos AL30, GD30. Qué oportunidades me parecen interesantes, qué alternativas me parecen buenas según el inversor y ver qué podemos obtener a través de ellas. ¿Querés abrir cuenta en Invertir Online, Balance, Bull Market, Ecovalores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta, en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita porque nuestra actividad al estar regulada ante la CNB, nosotros como asesores financieros, un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos, entre ellos armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros, ya sea CEDAR, bonos, obligaciones negociables y acciones, en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado vas a acceder a un grupo de Telegram donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo, así que es un servicio abarcativo y personalizado y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí los dejo con el vídeo. Bueno espero que estén muy bien del otro lado, en este caso vamos a estar hablando, repito, de los bonos AL y GD. Como pueden ver tenemos diferentes bonos con diferentes etapas de la curva y acá se empieza a dar una cosa interesante. Si vemos la curva de rendimientos podemos ver que los bonos cortos están dando mayor rendimiento que los bonos de mayor plazo. Entonces estamos en una etapa que me parece interesante que son una buena alternativa de inversión. Ahora, con estas tasas, después de la caída que tuvo con la ley Omnibus y todo lo relacionado, con la Modified Duration que es la variación en el porcentaje del rendimiento respecto en 1% con el precio respecto de la variación del rendimiento del precio en un 1% al rendimiento del mismo es de 2,08 y después los bonos más largos pasan a ser mucho más altos. Así que me parece interesante ahora que ya sufrieron una caída hay buenas alternativas. Si bien tenemos la tier de 36,8, 36,3, 36,24,3 y todo eso, hay cosas interesantes para analizar. Vamos a ir por la primera parte, la parte corta de la curva. Obviamente toda esta información se la envié antes a los clientes míos, el que tengo en Telegram, no solamente a los clientes que tengo en bolsa con los brokers con los que trabajo por ser asesor matriculado, sino también a los que mediante la opción Unirme, que puedan encontrar abajo, mediante un abono mensual muy económico del nivel avanzado, pueden acceder al mismo. Así que viéndolo en perspectiva, vamos a ver acá qué tenemos. Yendo a la parte corta de la curva tenemos los AL29, AL30 y GD29 y GD30. Vamos a ir con estos dos, que son los que me parecen los más interesantes y después vamos a verlo por arriba. Tenemos AL29, 42 dólares, con una parida del 42 obviamente y una tier del 37 y ahora anda en una tier mucho más baja. Antes andaba en un 60%, después, bueno, con cambio de gobierno y todo, bajó. Y ahora anda en un 37%. Lo que pueden ver es que si ustedes compran a 42 dólares, esto es lo mismo aplicable tanto en pesos como en dólares. ¿Qué quiero decir esto? El bono también está en pesos. ¿Sí? Quiero explicar eso. En pesos, ¿sí? Por ejemplo, el AL29 cada mil papeles está 49 mil pesos. Que si lo compran por unidad, ¿sí? Cada 100 papeles está 49 mil pesos. Que si compran cada uno sería 490 pesos cada uno. ¿Sí? Así que es aplicable la misma idea. Si compran 49 mil pesos, que serían 100 papeles, va a ser lo mismo que comprar 42 con 20. ¿Sí? Para ser claro y preciso con la idea. Así que eso es tema cerrado para todos los bonos. Pueden ver los precios abajo, en la parte inferior de la página de bonistas. Y lo que me parece interesante, para que puedan ver acá, vamos a meternos ya a esto. Que a partir del 2025 empieza a pagar capital con intereses. ¿Qué pasa? Que si lo compramos a 42 dólares ahora, ya el año que viene, en 2025, 2026, ya recuperamos el capital. Porque en enero y en julio de cada año vamos a cobrar 21 dólares. O sea que en dos años ya recuperamos la inversión. Más lo que valga el bono en ese momento. Sí. Yo creo que en esta época se va a mantener el gobierno vigente de mi ley y veremos cómo va evolucionando esta cuestión. Si es que se busca dolarizar y todo eso. Por lo tanto va a subir su precio o mantenerse por lo menos. Y ahí sí vamos a ver un rendimiento atractivo. Ahora en julio se hace el último pago de cupón chiquito y después empieza a ser más grande. El AL29 está a 40 dólares. La tira histórica también con un mismo movimiento. Pero este es diferente. Este empieza a pagar de a 8 dólares capital en 2025. Entonces, para llegar a los 40 dólares y recuperar la inversión, tenemos que esperar 8, 16, 24. Tenemos 8, 16, 24, 28. Sí. Más este. Así que tenemos 1, 2, 3, 4 más o menos digamos. 32, supongamos. Un poquito antes. Así que para julio, sí. Para julio de 2026, un poquito antes, ya estaríamos recuperando el capital. Este nos va a llevar un poquito más de tiempo recuperar la inversión realizada. Sí. Repito. 8, 16, 24, 32. Vamos a sumar este. 36. Y vamos a sumar este último. 42. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. 5 por 8, 40. Acá ya habremos recuperado el capital inicial y nos queda este puchito de interés que no lo estamos contemplando. Pero para enero de 2027 vamos a tener el capital recuperado. Mientras que acá en este bono tenemos 1, 2, 3, 4. Para julio de 2026 ya lo tenemos recuperado. Mientras que este necesitamos para enero de 2027. 2027. Sí. Ojo. Lo mismo con GD29 está a 44 dólares. Este nos va a llevar un poquito más de tiempo. Recuperar el capital. Va a ser 1, 2, 3. Acá tenemos 40. 40. Y a la mitad del siguiente. Ahí llegaríamos a los 44 dólares. O sea, a la mitad entre julio de 2026 y enero de 2027. Ahí tenemos 5 dólares más. Y recuperaríamos los 44 dólares. Sí. Invertidos. Este, por ser ley extranjera, los GD, llevan un poquito más de tiempo. 43 dólares. Bien, este. Este se da al revés. Este el precio está más barato en GD30. Entonces tenemos lo mismo que el AL30. Nos va a llevar el mismo tiempo de recuperarlo. Sí. Y son muy similares. Así que podemos elegir entre estos dos bonos. ¿Cuál elegiría yo que me interesa a mí? Con mayor riesgo de volatilidad. AL29. Y AL30. Si quiero algo un poquito más conservador, iría directamente con GD29. Porque el flujo de fondos es más grande. Pero es un poco más seguro porque es ley Nueva York. Y GD30. Está un poquito más barato. Pero nos va a llevar un poquito más de tiempo recuperarlo. Porque el flujo de fondos es un poco más lento. Sí. Ahora, yendo a la parte larga de la curva. Sí. Y viendo que también hay super rendimientos interesantes. Obviamente no quiero dejar de lado mi página de cursos de 4WISE. En este caso les va a ser útil completamente el curso de cómo invertir en bonos de Argentina. Desde cero. Está a 4.000 pesos el curso. Lo pueden pagar en secuota sin interés. Que van a ver, obviamente, introducción a bonos. Parte 1 y parte 2. Van a ver, obviamente, cómo determinar la TIR. Paridad, precio, cupón, valor técnico, valor residual, intereses corridos, renta, amortización. Utilizar. Vamos a utilizar tasas e índices más utilizados. Sí. Badlar, SER, FIJA, Bono, Ley Argentina, Ley Nueva York, Dólar Link, todo eso. Después vamos a ver cómo hacer dólar bolsa. Práctica real con bonos. Un Excel también que viene para hacer seguimiento y simulación de inversiones con bonos. Y ejemplo real para armar una cartera diversificada. Y cierre de curso. Dura más de dos horas con material de descarga. Y tienen acceso de por vida. Si no, pueden acceder a todos los cursos directamente. Acá, con los 12 pagando el abono mensual, que dura un mes. El otro tiene acceso de por vida. Yendo a la otra parte de la curva, van a ver que se cambia la situación y se pone interesante. ¿Por qué? Vamos a ver, AE38. Miren, vamos a filtrarlo así. Tenemos AE38 con 24% de TIR. AE35 con 22. AL41 con 20. Y después tenemos los otros que, de los globales, que los tenemos con... GD46 con un 20. GD38 con un 21. GD35 con un 22. Y GD41 con 20. Las formas de pago son iguales. Y les voy a pasar a mostrar la idea fundamental que buscan estos. Ya, como pueden ver, la TIR de todos son prácticamente iguales. Pero cambia el flujo de fondos. ¿Qué quiero decir? El AE38, que está a 36 dólares, paga solamente intereses y empieza a amortizar capital en julio de 2027. Sí, ahí empieza a pagar 7 dólares. Este es un buen bono para, digamos, abarcar obligaciones negociables que ya tienen cubiertas. O sea, no quieren invertir más en obligaciones negociables. No quieren invertir más en BOPREAL. Me parece interesante este bono. Después tenemos AL35. El AL35 empieza a pagar intereses y empieza a pagar capital en el 2031. Mientras que el AL41 paga intereses, pero su pago de capital empieza a ser en el 2028. Así que, si estoy buscando un bono un poco más largo, preferiría quedarme con el AL41, que empieza a adelantar su pago de capital en el 2028. Sí, y empieza a amortizar su capital ahí. Y si quiero adelantarme un poco más, puedo ir a julio de 2027 con este bono. Sí, para aquellos que quieren una cartera de largo plazo. Me parece más que atractivo. Y si vamos con los globales, vamos a ver que tenemos un bonito más en el medio. Perdón, estoy viéndolo en cable. Vamos a verlo acá. Tenemos GD29, GD46 con 38,75 dólares. Y ya empieza a amortizar capital el GD46. Empieza a amortizar ahora mismo, en 2025, empieza a amortizar capital. Miren qué interesante este bono. Sí. La verdad que me parece muy atractivo para diversificar nuestras inversiones. Más allá de las... Lo pueden comprar en pesos también, como les decía. Y miren cómo va fluyendo el pago de intereses con capital. Y obviamente va disminuyendo a lo largo del tiempo. La primera parte es la más interesante. Así que me parece atractivo para aprovechar. Este ya empieza a pagar parte de capital. Aunque ya no lo hizo. Este es el GD46. El GD38 hace lo mismo que el AE38. Empieza a pagar en julio de 2027. Con un capital mucho más grande. Hay que esperar y tener paciencia. Pero como reemplazo a obligación negociable. Está pagando mejor rendimiento que una obligación negociable. Imagínense que cada 40 dólares está pagando 5 dólares al año. O sea, más de un 5% al... Más de un... 5 dólares. Más de un 10% al año en dólares. Sin contemplar la reinversión de intereses. Sí. Así que me parece una buena alternativa para diversificar obligaciones... A obligaciones negociables. El GD35 empieza a pagar capital en 2031. Como ya lo hemos visto en el otro. Y el GD41 empieza a pagar capital en 2028. Mucho antes. Así que me parece atractivo estos bonos para tener en cartera. Sí. Y me quedo de los globales. Me quedo con el GD38. Con el flujo de fondos que viene generando mejores intereses. El último tiempo. Sí. Como una alternativa a obligaciones negociables. Y con el GD46. Me quedaría para empezar a aprovechar también el flujo de pagos que empieza a hacer. Sí. Así que bueno. Espero que haya sido de utilidad este video y les sirva. Como ya saben. Tienen mis redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!